Yo me enteré por redes sociales y por medios que los sueldos ya después de mucho tiempo comenzaron a crecer, pero pendejísimamente. Sí, hubo un momento en el que ya, tipo, con la aparición de Suez Guerra y este tira ya floja de, me vengo para acá, te das para allá. Claro. Los sueldos comenzaron a ser exorbitantes. Sobre todo en algunas personas en particular, no fue mi caso. Claro. Pero en algunas personas en particular hubo un sueldo de 15 mil dólares. ¡Ah, la mierda! Imagínate, 15 mil dólares. 15 mil cocos. Bueno, también depende de la persona cómo los usa, ¿no? Porque hay gente que gana 15 y se los gasta, pero en one. Es que es una realidad que mientras más ganas, más gastas. A lo estilo, bueno, este, Majin Buu, que supuestamente ahorita ya está sin un sol, pero ganó un montón en su época, ¿no? Es que mientras más ganas, más gastas. Es inevitable, ¿ah? O sea, como tú ganas 5 mil soles, ir a comer a la calle probablemente es algo de una vez, un par de veces al mes. Ok. Pero ya cuando ganas 10, ya es una vez por semana. ¿Y la arreglada de pedo, de nariz, era para estar mejor para la televisión? Yo me operé la nariz antes de la televisión. Ah, ok. Yo iba a ir a la televisión con esta nariz. O sea, ¿el pollo te pagó la nariz? Literal. No, 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 yo me operé la nariz con otra plata. Es que mi primer trabajo en este año sabático que tuve al no poder ni estudiar ni postular al KFC porque yo acabo el colegio con 16 años, ¿no? Y todo el siguiente año tenía 17 porque los cumplí en abril. Entonces, todo ese año que no tuve mucho que hacer, durante cuatro meses trabajé en un taller de costura para pagar mi operación de nariz. ¿En un taller de costura? Sí, mi vecino tenía un taller de costura. ¿Hacías ropa, polos? No, yo le cortaba los hilos a la ropa. Ah, ok. Chucha, ok, listo. Cuatro meses chambeando de eso. Ganaba 120 soles a la semana. ¿Siempre has chambeado? Sí, que no digo qué iba a hacer, sino tenía nada que hacer. Ahora, me imagino que lo que ganabas después de mucho tiempo lo reinvertías en otras cosas porque yo sé que incluso pusiste un car wash y me parece que también pusiste una marca de ropa. Mira, he probado un poco de todo a lo largo de estos años. Ok. Lo que tengo ahora es un negocio en el que confecciono casacas de promoción para los colegios. Casacas, poleras, polos, que comenzó como jugando y poco a poco fue creciendo y hoy en día tengo todo un taller propio en Camarra, en el cual confeccionan el año pasado y nos fue súper bien. Porque la gente retornó a los colegios y comenzó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Sí, 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 sí. Entonces, claro, nos venía yendo bien, luego vino la pandemia, nos hizo frenar porque no había colegios, luego retomaron los colegios y nos fue súper bien y este año ya estamos nuevamente encaminados a la campaña. A mí en la pandemia me fue fatal porque de un día para otro me quedé sin ninguna marca y como no habían shows, me quedé sin nada. Estuve cero. Literalmente mi flaca abogada comenzó a mantenerme. ¿En serio? Por unos tres, cuatro meses hasta que comencé a refoltar. Y lo digo bien porque yo estoy feliz de que, puta, si tu flaca te dice papi, tranquilo, todo va a estar bien. Claro, tranquilo, mano. Pero puta madre, weón. Excelente, weón. Sí, claro, weón. A ti te fue también como que cayó por... Yo no tuve ningún ingreso en la pandemia porque tampoco había programa. O sea, literal, a mi cuenta no entraba un sol durante esos meses. Pero mis gastos también se vieron súper hiper mega reducidos. Y yo tengo mis ahorros, ¿no? Yo no me gasto toda mi plata. Y los quinceañeros también. Eso fue una gran época también, ¿no? Creo que me contó Gino que llegaban a colar 1.500 cocos. Sí, claro. 1.500 cocos y tenían cuatro de la semana, weón. No, cuatro de la semana no tampoco. Tenías uno o dos. Porque los quinceañeros son los viernes, los sábados. Entonces tenías por ahí... Te podían coincidir dos el sábado. Un poco difícil, pero tenías que cuadrar como que de 10 a 11 uno y de 12 a uno el otro. Pero a veces podía ser un viernes también. Pero mínimo al mes habían cuatro. Mínimo, mínimo. A veces hacías un quinceañero y luego te hacías una discoteca. ¡Ah, la mierda, weón! Sí, en esa época fue la época de mayor bonanza. La época dorada. La época dorada. Y en esa época fue donde Zumba los estafó, pues, ¿no? No, nunca estafó. No, no, pero... Pero tú me contaste también esa anécdota de que supuestamente les dijo, chicos, estaban en un viaje, ¿no? Estamos en Ica. Y dijo, vengan a una discoteca para unos tragos. Vamos a ir a una discoteca. Vamos a tomar algo. Y nos llevó a mí y a Mario Hart. Y... Y cuando llegamos en la puerta estaba el del administrador. Yo me imaginé que era parte de su trabajo estar ahí. Y cuando nos vio, nos reconoció y simplemente fue amable. Claro. ¿No? Entonces porque nos saludó, hola, chicos. Yo como, ah, qué amable el señor. Bueno, nos llevaron a una mesa y nos pusieron mucho trago. Muchas botellas de whisky. ¡Tú qué raro! Tomé muchas botellas de whisky. ¿Sabes qué? A veces en provincia son así, pues, como que... Agradecidos. Son muy agradecidos. Claro. O sea, están realmente... Para ellos, tipo, es como... Algo emocionante que... Ver los buenos que se salen en la discoteca. Bonito, claro. No pasa mucho en Lima. En provincia es donde más se vive eso, ¿no? Entonces yo imaginé que por eso era que nos trataban con tanta amabilidad. Y la botella, la botella, la botella. En cierto punto de la noche yo ya estaba bien borracho. Y Mario Hart también. Y Zumba nos dijo, si vamos al escenario, a hacer un show, mira que nos han tratado bien. Y uno ahí recontra mamá. Obviamente vamos. Y ya Zumba tenía micro, Mario y yo bailábamos las canciones de combate, subió dos chicas. Chicos, saques el polo, Mario y yo sin polo, bailando con las chicas. Y mucho tiempo después nos enteramos que Zumba había cobrado por hacer un show en la discoteca, ¿no? Me tenías increíble. Y que con el floro de acompáñame, bueno, de Juarga nos había llevado a mí a Mario y nos había utilizado para... A mí me han hablado muy bien de Zumba siempre, que es un tipo muy genuino. No, de Zumba es lo máximo. Es lo máximo. Es un crack. Es un personaje único y peculiar. Ahora...